Oigan y bueno, voy a cambiar a un tema que pues me parece increíble y quiero felicitar a la revista People en Español porque de verdad es que están cerrando el año con todo, una portada tras otra, con portadas que son inolvidables y con personajes impresionantes. Por eso quiero darle la bienvenida a mi querida Kika Rocha, una vez más aquí en Casa con Telemundo para que nos platiques, Kika, de esta portada con el expresidente Barack Obama donde habla de que los latinos tenemos mucho futuro en este país. Así es, Jime, con todo el escrito navideño, un beso grande para todos ustedes. Fue una entrevista muy bonita, además muy pausada, él estaba en su oficina, de verdad que fue una charla muy, muy especial que tuvo con nuestra supereditora María Morales y mira, es una charla muy positiva precisamente por todo lo que habla de los latinos porque dice que él no tiene duda que pronto tendremos un presidente latino que llegará, no puede decir si en 10 años, en 15 años, pero está seguro porque tiene confianza en el talento de nuestros líderes y de todo lo que ha sucedido. Además también nos habla muy bonito, Jime, sobre lo que ha sido para él apoyar a nuestros dreamers, lo que es tener fe en toda esta generación de muchachos y muchachas tan fabulosas, tan preparadas y que son realmente parte de este país. Entonces trae muchas confidencias muy lindas y también nos habla un poquito sobre sus hijas y el futuro de sus hijas como papá, como un ser humano que es aparte de ser un gran expresidente. Oye, tengo entendido que él empezó a escribir sus memorias en el Air Force One y bueno, es la primera parte porque él dice que la sigue escribiendo, ¿correcto? Así es, su libro se llama Una Tierra Prometida y este, digamos, primer capítulo se detiene cuando cuenta todo lo que apareció en la operación para acabar con Osama Bin Laden. Y como tú dices, Jime, él se monta en el avión, o sea, cuando ya entrega el mando al presidente Donald Trump, se monta en el avión y ahí empieza a escribir estas memorias que, bueno, imagínate cuántas cosas no tendrá para contar. Entonces en esta primera parte termina precisamente hasta la operación para acabar con Osama Bin Laden. Incluye muchas cosas lindas de su política, de la vida familiar, pero también esa parte de la lucha por los Dreamers a mí me da muchísima esperanza y pensamos que hay un gran futuro para ellos y que deben ser parte de este país porque ya lo son. Claro que sí, oye, y en su vida personal, que él habla de su esposa y de sus hijas, yo leí un quote en el que él platica que Michelle Obama llegó y le dijo un día, oye, yo no firmé para esto, yo no, yo no, se ve que tenían problemas como pareja y que lo lograron solucionar, Kika, y que al final han tenido una vida dentro de lo que se puede decir muy normal como familia, ¿no? Así es, y además también dicen que ellos trataron de proteger a sus niñas durante todo el tiempo que estuvieron en la Casa Blanca, de no exponerlas demasiado a la luz pública. Y que hoy en día las dos niñas están en la universidad, sus padres vienen muy orgullosos de ellas, están realmente siguiendo con sus carreras. Y cuando se le preguntó también si él ve que alguna de ellas puede ser una, digamos, la presidenta Obama para el año 2050, él dice que está convencido que sus niñas seguramente van a dar un servicio a esta nación, pero no necesariamente en cargos políticos, pero que está seguro que esa vocación y el ejemplo que ellos han visto de su papá y de su mamá, cada uno con éxito, seguramente también les ha calado muy lento. ¡Guau! Pues qué bien, Kika, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Y ya quiero que venga la semana que entra para ver qué sorpresa nos vuelve a traer People en Español, porque qué bárbaros, qué buenas portadas. Cosas muy buenas, mi Jimé, pero por ahora seguimos con este espíritu navideño. Yo ya tengo mi árbol, invito a todos los que no tienen su arbolito, que se dejen contagiar por esta magia y por esta luz tan bonita que hay en esta época. Un besito para todos. Gracias, mi Kika. Muchos besos. Alex, Carlos, ¿cómo ven? Qué importante lo de los Dreamers, qué importante que el presidente dice que los latinos, pues próximamente podríamos estar en la presidencia, el primer latino, ¿no? Así es, es que aparte ya somos tantos que dicen que en 50 años vamos a ser la gran mayoría de los latinos, así que por probabilidad yo creo que sí vamos a ver un presidente latino. Y yo voy a la mitad del libro de Obama y la verdad se lo súper recomiendo. No, a mí sí se me antojó leerlo, la verdad, con lo que me contaba Alex fuera de cámaras y ahorita con lo que comentó Kika, la verdad que siento que es un libro importante y que venga de un presidente que evidentemente es muy inteligente, creo que nos da mucho aliento de lo que podemos esperar en los próximos tiempos. Así que enhorabuena. Gracias, mi Jimé.